saludos motoristas el flamas en un nuevo vídeo el día de hoy continuamos con la serie del curso de electricidad para la moto y te tengo más de 10 pruebas para que veas porque tu moto no agarra carga será la pila será el regulador será el estator o será el chamuco yo sé que suena obvio pero lo primero que vas a checar es si tu batería tiene el nivel del ácido a donde debe de ir cuántas veces me han preguntado hoy es que mi moto no agarra carga no le sirve la marcha no da las luces y esta madre está seca aquí en este rango debe de estar el líquido ni arriba de esto ni abajo de esto si no tu moto pues no va a agarrar carga punto punto aparte pero pues ya que estamos en eso abusados con este respirador hay que conectarle esa manguerita que ahí debe de estar porque si no se te va a hacer un cochinero ahí adentro si es una batería sellada de las que no tienen mantenimiento pues ahí es más fácil pero aún así hay que checar los postes los bornes los tornillitos con los que agarras los cables es de lo más de lo más común que tienen sarro que no están bien apretados que se están pelando que se están rompiendo que se están soltando y nada más por eso no sirve la chingada moto iniciamos con las pruebas para la batería para checar si la batería está el problema pero te recuerdo que tienes que saber utilizar esta madre si no sabes usarlo aquí te dejo aquí un vídeo en el que te enseño fácil rápido y lo que ocupas para tu moto nada más son no me meto en otros pedos para que sepas usarlo y no lo vayas a quemar checamos la batería y vemos los resultados lo primero que hay que hacer es ubicar los elementos principales del sistema cuáles son estos elementos el primero pues lógicamente la batería hay que ver dónde está muchas veces está del lado derecho por un costado en las tapas laterales puede estar del lado izquierdo también en algunas motos está aquí atrás en la cola del asiento algunas motos no traen muy atentos a eso el siguiente elemento es el estator que el estator es muy muy visible y generalmente está del lado izquierdo del motor en el cartel en la tapa lateral izquierda por último el regulador este si va a ser un poco más complicado porque tiene muchísimas ubicaciones muchas veces está en la parte del frente en la parte en el tubo frontal de la pipa en la parte baja de la pipa de la dirección aquí por la parte de abajo del tanque en la parte trasera por un costado este si hay que buscarlo un poquito más realmente si seguimos los cables del estator pues tarde o temprano vamos a dar con éste la primera prueba que se lo que se le hace al sistema de carga es cuánta carga tiene la misma batería el rango va a ser de 12.6 a 13.2 volts en reposo con la moto apagada tenemos un caiman para no estar batallando seleccionamos nuestro multímetro voltaje de corriente directa 20 volts y checamos y checamos la carga 12.91 lo que quiere decir es que está en rango en la siguiente prueba desconectamos la bujía y damos unos 5 marchazos para vigilar hasta donde cae la el voltaje este no debe de caer a menos de 9.5 volts todo correcto si la batería está por debajo de 12.6 volts así en reposo así como está esa batería está descargada por angas o mangas si está bien del nivel del electrolito podemos llevarla a cargar a ver que tal responde podría ser en algunos casos que dejaste el switch abierto que dejaste la luz prendida o algún accesorio que saben conectarlos aquí directamente y eso nos está descargando la batería la llevamos la ponemos a cargar un buen rato y vemos como responde si sube si andas llegando a 13 pues posiblemente la batería pueda volver a servir pero en la prueba en la que desconectamos la bujía damos de marchazos si el voltaje de la batería se cae más allá del 9.5 volts quiere decir que la batería ya no está en condiciones eso quiere decir que aunque todavía agarra algo de carga ya no tiene fuerza o se le va muy rápidamente a lo mejor esa batería todavía te dura un ratito pero ya en cuestión de días, una semana vas a tener que cambiarla a huevo ¿cuánto te dura una batería? pues depende de la calidad de la batería por lógica si mantienes el líquido a su nivel siempre si no dejas la moto parada mucho tiempo o si la paras, la desconectas un buen rato o la prendes cada 8 días ese tipo de cosas puedes hacer que tu batería te dure 3 hasta 4 años pero si no la cuidas en año y medio, dos años ¡pelo! igual las selladas pues no llevan mantenimiento pero también lo mismo si la moto se va a durar un buen rato parada desconecto el negativo de vez en cuando voy y la pongo a cargar o la conecto y prendo la moto igual las siguientes pruebas nos vamos a ¡oh cabrón! ¿qué pues? en las siguientes pruebas nos vamos a concentrar en lo que es el estator y aquí puede haber un poco de variantes dependiendo si es monofásico o trifásico ¿cómo identificamos eso? bien fácil los cables que conducen la carga producida por esta chingadera hacia la batería hacia el regulador más bien y de ahí a la batería o son amarillos o rosas generalmente y aquí vemos un cable pues amarillo más bien beige y un rosa más bien naranja ya están descoloridos pero estos son estos son este es un estator monofásico lo que quiere decir que me van a salir nada más dos cables con corriente si fueran trifásicos me van a salir tres casi siempre del mismo color o amarillo o rosas en la siguiente prueba encendemos el motor y verificamos la carga con el motor trabajando con las luces prendidas claro el rango correcto es de 13.5 hasta 15 volts encendemos la moto y la ponemos a unas 4000 RPM en este caso está en rango está correcto para la siguiente prueba desconectamos los cables que vienen del estator sean los amarillos o los rosas generalmente esos son los de carga y ponemos nuestro multímetro en voltaje de corriente alterna encendemos la motocicleta interceptamos las líneas para checar el voltaje de salida en marcha mínima el rango es de 14 a 50 volts de corriente alterna y esto subirá desde 60 hasta 180 volts acelerando la moto en caso de un en caso de un estator o trifásico que va a traer tres cables de estos hay que intercalar la medición entre los tres cables la siguiente prueba es checar que no tenga continuidad entre los diferentes devanados y tierra comprobamos que la tierra si la marca como es pero aquí no debe de pitar pero entre ellos si deben de pitar en la resistencia en la resistencia que puedan tener los devanados del estator así es que vamos a elegir ohms lo vamos a dejar en 200 y con el estator desconectado vamos a revisar la resistencia la resistencia entre los devanados 1.2 igual si tiene tres cables se intercalan entre los tres cables la la medición el rango correcto es de .1 hasta máximo 3 ohms o sea que estamos bien hay ocasiones en que por más mediciones que hagamos todas las mediciones nos dan bien regulador estator batería todo está correcto pero aún así trabajamos nuestra moto durante el día llegamos a la casa la paramos y resulta que en la mañana no enciende vamos a hacer la prueba de fuga de corriente para verificar si no hay por ahí algún accesorio o parte de la moto que esté fugando electricidad sin que nos demos cuenta lo primero que vamos a hacer es desconectar el negativo de la batería ahora vamos a colocar este borne en la parte de amperes y seleccionamos amperes en el 10 que es en este caso el máximo conectamos el positivo al cable y el negativo al borne de la batería en este caso no marca nada lo cual nos indica que no no tenemos fuga de corriente si acaso es un mínimo como no estuvimos en 10 vamos a bajar no tenemos nada vamos a bajar a 20 no tenemos nada y ya es por demás la última medición ya es extra en el caso de tener este fuga de corriente lo máximo lo máximo que se acepta es 0.01 miliamperes 0.01 miliamperes más de eso ya es una falla en la moto y hay que revisar desconectando aparato por aparato foco por foco conexión por conexión para ver donde está esa fuga de corriente hay algo muy básico que de tan básico se les pasa a muchos y es que si utilizas este tipo de caimanes para ayudarte con las con las pruebas con las conexiones cosa que te recomiendo mucho te valen 3 pesos los armas tú como si nada pero tienes que revisar que realmente haya continuidad entre caimán y caimán porque a veces ahí andas jugándole al loco haciendo sus pinches pruebas y estas mamadas no sirven como se prueban pues muy sencillo pones el multímetro en continuidad y revisas que realmente haya continuidad de una punta a la otra caimán por caimán tengas los que tengas de veras te lo digo vas a ahorrar un chingo de tiempo o si no lo haces puedes desperdiciar un chingo de tiempo en estar midiendo lo pendejo y no estás midiendo nada muchas de las veces si no me produce de 13.5 volts para arriba acelerando la moto lo más seguro es que sea el estator que no está produciendo suficiente carga podría ser la batería pero si ya hicimos las otras pruebas y está bien es difícil que sea la batería la culpable más bien va a ser aquí en la prueba de continuidad lo que estamos checando es que los cables no tengan continuidad con el cuerpo con esta parte no debe de haber si tú tocas un cable o esto aquí directamente a lo mejor no pero si tocas uno de los dos cables el rosa o el amarillo y aterrizas de este lado o en la tierra física del motor en el chasis en cualquier parte de esas si pita valió madre este ya no sirve en teoría esto se puede reparar pero la verdad es que ya nadie lo repara y si es de moto china pues mejor comparte uno y déjate de chingaderas si es una moto antigua que ya no encuentras piezas pues ahí sí hay que buscar de esos viejitos de esos viejitos detallistas que arreglen este tipo de chivas a ver si a ver si queda porque a veces ni así hoy estoy viendo que está roto no valió madre a ver si no tengo que cambiarlo la última prueba que vamos a hacer es directamente al regulador de voltaje tomamos nuestro multímetro y vamos a intervenir las líneas para ver que lleguen y salgan las señales que deben de llegar aquí va a haber muchas variaciones porque en cada moto es diferente cada marca tiene sus códigos de colores algunos se parecen otros son totalmente diferentes por lo que hay que poner mucha atención mucha atención a la continuidad de un cable a otro lado que va conectado aquí va conectado acá generalmente un estator monofásico con un regulador de cinco puntas que ahí se ven cinco puntas a ver si se ven va a recibir corriente de la batería corriente de ignición del switch tierra en el cable aparte de la tierra física y las dos entradas de corriente alterna del estator entonces que vamos a hacer las mismas pruebas que le hicimos en la conexión del estator hacerlas aquí y ver que realmente le lleguen que realmente le llegue voltaje de la batería que le llegue voltaje de accesorios o del switch que la tierra esté bien y que la tierra física también esté bien 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 acomodada bien apretada sin suciedad sin sarro sin óxido si todas las conexiones están bien si todo lo anterior estuvo bien pues entonces es el pinche regulador ya no hay vuelta de hoja que vas a decir que a lo mejor son muchas pinches pruebas para esta madre diciendo que no son tan caros pues sí pero hay motos en los que sí son caros hay motos en las que ya no los hay es tan fácil y andar cambiándolos nomás por la huevonada de no hacer pruebas pues definitivamente con estas pruebas son 10 12 pruebas no sé ni cuántas son no vas a estar adivinando vas a diagnosticar que es lo que está jodido y que está bien la última prueba que te voy a dar que no es prueba pero hay que checar hay que abrir el motor destapar y ver el magneto el estado del magneto el magneto como su nombre lo dice de un lado te va a jalar todo el material que tenga la llave 10 los tornillos el mismo estator lo va a jalar y esa es su función que tenga magnetismo por dentro pero no por fuera si el magnetismo del magneto está por fuera y no por dentro ese magneto está mal está volteada la polaridad se pudieron haber roto los magnetos internos y está volteada la polaridad o incluso pues así de simple agarras el magneto lo bates y se oye muy probablemente nos sirva resultado de andarlo sacando a chingadasos cosa que no hay que hacer con estas pruebas yo creo que vas a tener suficiente para para dejarte de chingaderas y saber realmente que es lo que está pasando con tu moto porque no no carga porque se descarga o como por ejemplo cuando tienes accesorios conectados que no son de fábrica y que la moto trabaja bien pero amanece descargada pues por ejemplo con la prueba de inspección de fuga puedes checar que tanto amperaje están consumiendo los aparatos apagada la moto y eso ya te va a dar el inicio de que pues en la mañana se amanece descargada es porque tu cargador de celular está consumiendo aunque no esté prendido es un ejemplo hay muchos más espero que te sirva espero que te haya gustado espero que sigas esta serie porque este quiero que sea el mejor curso de mecánica de motos este módulo electricidad y con tu ayuda va a ser el más el más chingón déjame los comentarios déjame las sugerencias dudas y vamos vamos por más si te gustó este video dale a este botón suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones y si quieres ver el siguiente video dale de este lado para que continúes con la secuencia del curso de mecánica de motos y recuerda elige una ruta no una rutina hasta la próxima